Bienvenidos a Universo, si les traemos un video bastante cortito pero muy interesante, la verdad estoy escuchando la entrevista que le realizaron al presidente de la comisión normalizadora, por ende encargado de dirigir todo lo que serían los trámites y temas administrativos a nivel de la federación FedFood, recordemos tras esto al incidente que vivió la federación y por supuesto eliminación o hacia un lado pues el anterior comité ejecutivo que se encontraba pues Hugo Carrillo, FIFA decidió sanear la federación y enviar a esta comisión normalizadora o de regularización encargada por el presidente Sainz, vuelvo repito, brindando declaraciones en el programa digital .105FM, así que es muy buena la entrevista, yo saqué un extracto pequeñito de 3 o 4 minutos nada más de unas declaraciones que me gustó y las voy a comentar acá en el canal, pero por supuesto me parece que la entrevista es cerca de una hora o un poquito más, los pueden ir a este sitio, ya les comentaba .105FM, creo que tienen en Facebook, en Instagram, en Twitter también, ahí podrían revisar la entrevista completa, vamos a entrar en materia, antes de eso recordarles que si quieren salir en el próximo video no se olviden de hacer mostrar en la cajita de comentarios, suscríbanse, comenten y compartan con sus amigos, muy importante, enciende la campanita para que YouTube lo notifique siempre en nuestros videos y empezamos rápidamente hablando de este video cortito pero muy interesante que me gustó, por supuesto también como invitado especial y en la entrevista también Fernando Palomo, quien habló de los candados que tiene la normativa o los estatutos como tal de la federación que no permiten llegar a personas que quisieran hacer las cosas bien pero que esta normativa pide que tengan X años dirigiendo equipos de primera de segunda, etc, etc y pues bueno Fernando Palomo lo dijo que él ya ha revisado en otras federaciones y incluidas cláusulas o estos blindajes no están incluidos, entonces por ejemplo en la misma España que jugador como Iker Casillas pudo estar nominado para ser presidente sin haber dirigido o tener tipo de cosas pero está en el ámbito futbolístico, pues Fernando Palomo habló acerca de todo esto y bueno el presidente Sainz comentó que sí que era verdad que hay estos candados y que ellos esperan quitarlos para que gente que quiera hacer el bien entre a dirigir el fútbol nacional también comentó que FIFA lo único que les dijo a ellos no le dio ningún lineamiento, lo único que les dijo es que tras estos inconvenientes que habían tenido la federación porque eso también dijo, o sea que FIFA no se enteró de todo lo malo que estaba pasando entre la federación, solo de pocas cosas y que el Sainz, el presidente de la comisión normalizadora o regularización ha llegado a encontrar muchas cosas que ha ido transmitiendo, entonces FIFA le ha dicho que lo que quiere es que deje todo bien sentado para que gente buena que quiera el bien del fútbol llegue pues al siguiente proceso de elección del nuevo comité ejecutivo, también comentaron y hablaron sobre INDEX que si fue positivo o no esa intervención entre comillas porque nunca FIFA sancionó como tal, aunque SIBO podría hacerse un poco de injerencia entonces bueno, Fernando Palomo y por su parte el presidente Sainz dijeron que bueno, si no hubiera visto intervención no hubiera pasado lo que pasó que es positivo lo que se está viviendo actualmente pero que no se vuelva a repetir y justamente también van a dejar sentados bases para eso, también comentó acerca de la abogada de Costa Rica, voy a revisar ahorita rápidamente el nombre que se me va que es Margarita Echeverría, que va a ser la secretaria general, que va a estar de interina nada más y que tiene una trayectoria y experiencia muy importante aparte de cosas que han hecho en Costa Rica y eso también, dice que hay que replicar cosas de cómo se está manejando en Costa Rica a nivel de federaciones y de clubes entonces bueno, traen a esta licenciada Margarita Echeverría que tiene cuya experiencia y también ámbito legal deportivo es muy importante así que los dejaré con el extracto del video y del audio, perdón, y los que escuchan en la agenda comentarios que les parece esta intervención Fernando Palomo, el presidente Sainz, presidente de esta comisión normalizadora ahora sí, sin más, yo me despido, pero escúchense el audio muy interesante Sí, sí, sí los estatutos de otras federaciones y estos candados existen en algunas pero no en todas y no son como en el Salvador a donde tener que pasar en un club o en una organización de fútbol al menos tres años antes de poder participar en un proceso electoral por lo menos para ser parte de la cuenta directiva de la federación de fútbol si ha visto los estatutos, el señor Sainz, conocerá desde el candado y conocerá también en ningún momento ni lo impone ni lo sugiere totalmente, con consecuencia se puede y creo, ya esta es una posición como opinión personal aparte de mi experiencia que ese es uno de los principales argumentos a modificar en los estatutos próximos de la federación de fútbol Sí, justamente en línea con eso y por eso le decía a Diana una de las cosas que tenemos que propiciar es que ingresen como nuevas autoridades a la federación personas que permitan dar seguimiento a este trabajo que pretendemos hacer este año y para eso, entre otras cosas, será necesario efectivamente reformar los estatutos una de las facultades que tiene esta comisión es justamente reformar los estatutos de la federación insisto, no hemos ni siquiera comenzado con este trabajo pero esa será una de las tareas que vamos a realizar y justamente ahí identificar cuáles van a ser los requisitos, las exigencias, los mecanismos de elección que deberían implementarse y si hay candados para usar esa expresión, que no han posibilitado que lleguen las mejores personas a ser las autoridades de la federación, pues lógicamente esos candados vamos a utilizar ¿Y sobre eso hay posición de FIFA? porque yo, bueno, tú estás como parte de la federal de la fiscalización y nombrador FIFA, por eso digo dentro de esto FIFA ya tiene una línea, o sea, ya tiene una línea de FIFA sobre esto Sí, claramente, con la persona de FIFA, con CACAF que hemos conversado nos han dicho que si estamos comienzos, ya hay buena gente de la fecha ¿O sea que es candado será claro? Probable Es cierto que es muy difícil, y ahora te pido vos, porque me voy a contestar esta pregunta porque es defensores de la institucionalidad y entendiendo que en el camino de la defensa de esta institucionalidad, la violación de los estatutos de la federación en función de la injerencia del Estado dentro de los asuntos de la federación de fútbol es una clara, un claro atropello a la institucionalidad pero entiendo también que esta federación era manejada en el desorden que describe el señor Sain ¿Cómo entonces calificar el mal proceso para llegar al buen camino? ¿Cómo calificar que la injerencia del Estado es la que permite destapar la cantidad de podredumbre Yo creo que se refiere Fernando a que, bueno, tuvo que pasar todo lo que pasó incluso el INDEX en una línea muy delgada De no haber existido la injerencia, ¿Tomi? ¿A dónde estaría el juróico? ¿Eso quizás? Sí, honestamente no sé dónde estaría si no hubiese existido esta injerencia pero la injerencia tampoco era la solución, obviamente La injerencia no era la solución, efectivamente esta injerencia es la que provoca FIFA comentar a su asunto y es esta injerencia la que provoca que FIFA decida designar a esta comisión Esto al final, ojalá, si cumplimos con nuestro cometido puede provocar un buen resultado en el futbolsador, ojalá pero insisto que esta injerencia no debe ocurrir ni puede volver a ocurrir eso porque también la idea que queremos dejar sobre la mesa porque entonces no tengo ninguna duda que FIFA, esa decisión que ya la tenía bastante avanzada pues no tendrá problema Yo sé que es muy temprano tal vez, pero ¿cómo se quitan esos candados? ¿Cuál sería un buen modelo de elegir autoridades en la FIFA? Fíjate que justamente hoy, lo anunciamos hace unos días y salgo a reunirme con Margarita Echeverria esta persona se incorpora con nosotros como secretaria de la Federación no tenemos secretaria general en este momento en la Federación y es incorporada como secretaria de la Federación Es abogada independiente, perdón, interrumpa Especialidad en Derecho Deportivo, Árbitro del Tribunal Arbitral del Deporte coordinadora local del programa ejecutivo de Derecho Deportiva FIFA, SILES UCR Sí, es abogada su licencia, muy conocedora del mundo del fútbol a diferencia, digamos, de la condición que estamos apenas comenzando a intentar entender esto y le hemos buscado a ella porque estamos seguros que nos va a aportar muchísimo y dentro de lo que estamos seguros que nos va a aportar es justamente un poco de, yo lo diría, de derecho comparado de esta forma, que nos ayude a identificar estos organismos que nos ayude a saltarnos o evitar estos candados porque hay mucho que aprender de la experiencia que ella tuvo a nivel de, a nivel de centro médica, digamos mejor creo que justamente tiene varias lecciones que darnos y bueno, un poco aprender de ese buen trabajo que se ha hecho en los últimos años en esta federación y ella, estoy seguro que podrá compartir con nosotros en este trabajo ¿Cómo, secretaria general de SILES UCR? ¿Esto significa que va a ser como la persona que va a ir implementar las decisiones del comité regulador? Un poco de eso y un poco también la persona que va a estar más en el día a día en este corto tiempo que ya muy probablemente tendrá y que se encargará también de identificar el perfil de la persona que de manera ya más permanente piensa con nosotros como secretario o secretaria general ¿No? Es como la persona que va a estar más en el día a día